y hola amigos y amigas muchas gracias, como estan? espero que bien, tengan todos un gran pero gran saludo, y les deseo lo mejor como siempre se los desearé, nuevamente estamos aquí en el American Truck Simulator y en esta ocasión pues estamos en Medellín y vamos hasta Guatapé, listo así que la ruta es Medellín-Guatapé traemos este el Dogue 900 con su colorcito azulito y un azul celeste, una vaina así el azul cielo, como ustedes le quieran llamar a ver y pues nada, así que como el recorrido es medio lejito, entonces pues les muestro rápido aquí el Dogue 900 y vamos, nos vamos bien bueno, aquí pues ustedes ya conocen la mayoría aquí de este truck pero si no lo conocen, pues ahí lo pueden ver ahí lo pueden apreciar ahí lo pueden observar vámonos por aquí bueno, ya vámonos con tañer ahí medio peligrosos y pues nada empezamos en BJ listo en la compañía aquí trailera y pues nada aquí están todos los camioncitos soy hoy el único así en sencillo así que nada echamos con nuestro interior rapidito así que el interior de este camión es así todo full todo nitido todo melo todo correcto todo uno así que nada encenamos motores y escúchela ya dijo papá ya dijo bueno, el motor ya lo tenemos a full pero lo apagamos ahí un momentico mientras hablábamos así que bueno ahora sí si más ni menos se le empezó a jugar la ruta vemos primera quitemos stop llegamos a alguien bueno, aquí les hemos hecho la ruta ahí rapidito entonces vamos para aquí y tenemos que hacer todo este recorrido aquí entonces si sale hasta aquí y aquí ya sí que es cero si sale aquí sí es tremendo hasta llegar pues acá a Guatapé a la piedra de Peñol por allá vamos a pasar así que nada vamos let's go si desean información sobre la carga ya está y ahí tienen sus bocinazos sus cambiazos de luces a las miércoles entre tú demás uy lo siento César amigo lo siento lo siento amigo me dejé ya el predio listo ya bueno les digo que cogemos autopista y le echamos espada eso está medio lejos bueno a ver quitemos estos intermitentes aquí y echemos direccionales para arriba pues a la izquierda vemos ahí los vidrios hasta la mitad después del camino nos aventamos bocinamos pero ahí ya no viene nadie todo el carrito negro y listo let's go oiga una belleza este motor suena una belleza una elegancia y así mismo le ruge le corre le suena le truena mejor dicho ahorita más arriba les hago les pongo freno motor cuando empecemos a descender aquí ahora sí escucha el freno río negro medio en río negro hacia la derecha creo que vamos medio en río negro por allá pues nos toca tomar ese desvío si no estoy mal ay no no nos toca tomar ese desvío menos mal que no la cagamos aquí con este pásale socio pásale pásale casi la cago loco casi la cago yéndome por el desvío medio en río negro la tenemos es para guata ap no para allá pida también había tomado ese desvío pero me toca dar una vuelta pero vuelta continúe continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha sales a la derecha aquí por la derecha parcero son genial nadie en este mundo ya fule ese freno motor loco derecho a la derecha aquí nadie se va a volver hermano nomás me bocine porque pensé que de pronto se iban a aventar esos dos estaban ahí como esperando ahí en la cebra bueno los que no sepan qué es una cebra una cebra es como por ejemplo las esquinas que hay unas rayas así blancas pintadas eso es una cebra por donde uno pasa a los peatones pues cuando los peatones pasa más que allá atrás no había semáforo bueno aquí sí de derecha vale pues bueno ya estamos en pleno medellín en pleno centro de la ciudad terminamos terminamos de atravesar y listo y autopista pago atrapé al 100 semáforo semáforo oye muéralo continuo a la izquierda y vuelvo a la izquierda ¿eh? que sonales a la izquierda entonces ¿sabes qué me hubiera hecho? ¿qué hubiera hecho? me hubiera seguido derecho y después hubiera volto a la izquierda y así me salta ese semáforo es este es casi semáforo papá fíjese esa mola se bonita este camión no sé pero bonito loco que hermoso ese semáforo hermano bienvenido y esa vaina ¿quién fue? alejo colombia mugs de zinc gracias por suscribirte en oroplad 45 bienvenido alejo sucio bienvenido loco al canal no me acordé de las notificaciones loco alejo colombia mugs bienvenido bienvenido al canal bueno aquí ¿para dónde hijo? le pasa a la señorita y ojo me pega me da un miedo loco con esa mona loco con estas monas aquí conduciendo me da un miedo loco a veces vámonos aventémonos y no es por nada pero cuando pegan pegan feo una señal de alto de stop ganémonos y ahora si podemos proseguir acate acate ese negocio socio ay joder anuncios programas vean eh anuncios no pagados no remunerados eh promoción no promocionados eh olviden eso es lo que dice joder mentiras no en la en la en la vaina era pues eso ya es como no sé uno ya ve esa vaina y ya como automáticamente le viene la vaina que era un un comercio en la tv a toda hora de ese negocio eso si salía con eso hace un montón oiga ya no podía ver ese anuncio era eso un montón de tiempo loco que mantenía eso yo no lo sabía hasta de memoria con el mero sonido venga que me dijo ese man la derecha a ver no vienen por allá nadie aventémonos pero este lado aquí en medellín ya ha pasado bueno aquí ya estamos a las afueras de medellín pero por aquí no había pasado loco es más pero esta vida no había pasado siendo honesto esto es nuevo para mí pero se ve bien bueno ahora sube eso va como si nada papá eso es para donde va venga venga yo veo eso ah que bellecera ya me estoy ya estoy como que como que guiando bienvenidos a medellín tatatantan pero ya me estoy guiando lo bueno sería que por aquí pusieran también el metro cable cuando puedan editar el mapa y todo eso cuando alguien lo mande a mejorar y todo eso que por aquí pongan un metro un metro cable loco medellín tiene metro cable por cuantas entradas y cuantas salidas prácticamente ya casi que por todas las salidas mientras tiene antes de llegar pues al centro de la ciudad o antes de entrar la ciudad por el occidente tiene por el norte tiene por el sur no he visto metro cables para el sur pero apenas los van a empezar a construir así que también va a haber metro cables para el sur para el norte para el norte también tiene para el norte por allá pasa también el arvin y todo eso entonces norte y al norte también tende más pues algo que no veo que tenga es para el sur por el momento y lo va a tener en un futuro ya oriente pues a oriente también sube el arvin para el oriente sube el arvin y para el norte está eso no me acuerdo que me llamo al norte está en metrocola de picacho y también se conecta con el arvin pero ya hacia el otro sentido o no que va para cosas que llaman para el que se me olvida esa vaina popular popular eso de todo el popular si algo así pero ahora sí a conducir y a echarle pata que ya entramos en plena autopista así la cago hermano yo quito esta vaina aquí ahora sí ya let's go yo quito me dijeron con precaución con tranquilidad con tranquilidad con timidez de no ir a dañar el camión van a cobrarle un ojo en la cara uy ese un guarapazo buenas buenas a cuanto gracias gracias dieron que pasara gratis de buenas no me cobraron lo que les dieron bocinazo al salir dieron bocinazo les saludaron bueno quien sabe resulta netito dando un bocinazo mentira aunque nunca se sabe